Muy buenas a todos estamos en Fire Ember y es que nos vamos a convertir en bomberos Bien, vamos a hacer el pequeño tuto, feria profesional de Ember Conviértete en responder, muy bien, perfecto, venga, ok, ok, dale, visión de escape Aceptar el trabajo, bien, ok, pues nos vamos a convertir en lo que viene a ser Unos pequeños bomberos muy curiosos, entretenidos, cuanto menos Claro, hombre, ¿por qué no? Bueno, y el caso es que, eh, bueno, como veis es un poco cartoon todo a la imagen y demás Y veréis que los rescates, bueno, van a ser divertidos Así que, bueno, vamos a pasar el tuto, a ver, ¿qué pasa, crack? Vale, tengo que echar un vistazo a todo Y dirigirme a la edición de formación, vale, al fondo, ok Tenemos que echar un vistazo a todo Bueno, pues tenemos el clásico coche de bomberos Del circo, por cierto Un poquito de agua, ok Unas cuantas cajas, muy bien WSD para moverte, información gratuita, espacio para saltar Tengo para correr ¿Puedo lanzar cosas? ¿Puedo lanzar ahí? Dame cosas para lanzar ahí ¡Uh! ¿Qué acabo de coger? ¿Free trial? ¿Prueba gratuita? Bueno, 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 bueno Espérate, espérate, espérate Ah, solo puedo probarlo aquí Ah, esto es un gancho ¿What? ¿Esto es un gancho o cosa mía? Sí, esto es un gancho Ah, que podemos probar aquí todas las cosas Vale, 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 vale ¿Y esto qué es? Vale, dos tipos de ganchos No me pone más ¿Ok? ¿Podemos subirnos por aquí? A ver si subir por una escalera o no Vale, vale, sube solo Sube solo Va bien, va bien, va bien Y esto es cuando hagamos los rescates Va a ser en plan de ¡Woohoo! ¡Yeeha! Boing, boing Ahí lo tenemos Perfecto Estoy viendo, a ver No tenemos distintas perspectivas Al menos que de momento que sepa hacerla Ojito y enmenda Ok, vale, pues Tengo otro gancho Que solo me dejan probarlo No sé dónde lo he mandado, sinceramente Vale, pues ya está Venga, vámonos de aquí Ya he probado todo lo que ¿Me hacéis una foto? Muy bien, muy bien Pues venga Vale, el técnico está por ahí Pues dado Ah, mía Aquí está el técnico El técnico está con el que la roya Por lo menos Pulsar ¡Uh! Que me lo llevo Que pantalones más guapos Es de garazuncillo No, me lleva aquí el colega Vale, y tengo que Lanza A ver, pulsa E para soltar O F para lanzar No, 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 no Bueno Él parece que sigue jugando A los jueguecinos Pero Vale, no se ha abierto la puerta Me vale Ok Vale Manguera Fuego Vale Y con la E disparamos Ojo que abajo a la izquierda Tenemos dos barras Una es de la vida Que es la amarilla Y la otra es del agua Madre mía Que tiro todo Bueno, pues Ya estaría, ¿no? Mi primer fuego apagado Mi primer fuego apagado Bueno, pues así vais viendo Como va siendo un poco Y aquí se rellena, ¿no? Vale, a ese relleno Vale, vale, vale ¿Suena fuego por ahí todavía? Esto está que arde, ¿eh? Esto está que arde Venga, siguiente paso Venga No nos entretengamos de más En el tutorial ¡Ah! ¡Oh! ¡Tenemos una chaca! ¡Dale la puerta! ¡Dale la puerta! ¡Dale la puerta! ¡Hola! ¡Soy Jason! Ah, no, espera Que soy un bombero Vale, esto Pulsa el interruptor de la luz ¿Dónde está el interruptor? ¡Uh! Vale, interruptor de la luz Fue la luz Ya no hace corriente Perfecto Vale, aprovecha Para pasar Recuerda que Bla, 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 bla Vale Me gusta Estos arcos ¡Oh! Vale Dice pulsa En el interruptor de luz Para accionarlo Ya está ¡Vámonos! ¿Cómo guío a la electricidad? ¿Cómo guío a la electricidad? Es una cosa increíble ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Aquí llame a los bomberos! ¡Que esto está que abre! Ah, espera Que somos nosotros ¡Vámonos! Apágate Ahí estamos Ahí estamos He perdido un poco de vida ¿Eh? Tengo que decirlo Venga Llegamos Para arriba Para arriba ¿Qué más? ¿Qué más? El gas Es uno de los riesgos más peligrosos Para mí debería ser sencillo Espera Me acabo de salir con el gas Ok Lo primero ¡Anda! Y el extractor se lo lleva todo Nice Vale Pues abrimos la puerta ¡Ahí está! Sí me gusta Que no tengamos que llamar a la puerta para pasar Vale Si puedes salir por la ventana Acércate a la cima Así que está Luzando Vale O sea que así También se va el gas Pero es un poco más lento Perfecto ¿Y con el agua? No Vale 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 Está yendo Está yendo Ok 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 Se va más rápido Por el exterior Vale Vale Esto es por aquí ¡Vamos! ¡Caja fuera! Ahí estamos Sí señor Sí señor Con parkour y todo Con parkour y todo ¡Vámonos! Me lo llevo ¡Hasta luego! Tengo una escalera ¡Ojo! Que me tirado Una escalera Ah pues una escalera es para esto Vale Vale Pongo ahí la escalera Y subo a tope ¡Vámonos! ¿Puedo recogerla? Sí Oh que bueno Vale Ahí estamos ¡Ya estoy en casa cariño! ¡He llegado! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya he llegado! Una cambalet sinástica ¡Uh! Quieto, quieto, quieto Quieto que nos jaemos Quieto que nos jaemos Vale Si yo la pongo aquí ¿Qué para abajo no? Vale Caer ha caído para abajo Aquí tengo que salvar Tres semanas después ¿Qué? ¿Qué no tiene que hacer eso o qué? Ojo Ojo respondeos Ve a apagar el incendio de la basura ¿What? Que ya estamos trabajando ¡Madre mía! Tres semanas después Increíble ¡Qué rapidez! ¡Tranquilos! Ya Ya estaría Bueno pues Pues ya está Pantalla anterior Pantalla final Pantalla anterior Pantalla final Pantalla anterior Pantalla final Pantalla anterior Siguiente Volver al menú Bueno pues ya estaría Menú Tienda Herramientas Escalera plegable 50 dólares ¿La quieres? La quiero La tengo Lo tienes Me voy para atrás Me voy para atrás Arsenales Equipo Escalera Y tengo aquí una más No Localizador de clientes Qué buena Vale, vale, vale Y luego en ¡Ah! Y tengo para comprarme más ropa Y esas cosas ¿No? Ojo Vale, vale, vale Vale, vale Ya puedo empezar A salvar Vidas Bueno pues Completado el tuto Vamos a empezar A salvar vidas Era un tutorial un poco simplón Donde me enseñaban Cómo hacer las cosas Y me está bastante guay Así que venga Primera actividad Bueno, primera actividad Primera avenida El vecindario perfecto Para tu primera casa Muy bien Primera avenida El vecindario Pues sí, vale Misión de rescate Ok En una casa Venga Una casa de un particular Elegir asenar El kit ember El kit Este El mío Que he comprado una escalera Y tengo una escalera Aparte de Tengo una manguera Una hecha Para abrir las puertas Un localizador de personas A la cual salvar Y una escalera de mano La cual poder utilizar Para subirme a cosas Así que Let's go Vayamos a salvar A esa gente Vais a ver Como les Es que una cosa espectacular Bueno, venga Os habré dejado el tutorial Y Y así ya sabéis Cómo se hace Y todo Perfecto Bien Vamos a ver Ya estamos aquí Prepárate para tu primer incendio Una vivienda Responder Hay un mínimo de clientes Vale A ver, a ver, a ver En primer lugar Uf Vale Venga Señora Ya estoy en casa Ya Venga A ver Rápidamente Hay electricidad ¿Dónde se corta? Por ahí dentro Vale, vale, vale Vale Fuera electricidad Eh, eh, eh Que esto se prende Como si no es un mañana Vale, ¿Aquí hay alguien? No Aquí no hay nadie Más electricidad Más electricidad Uf Cuidado con los enchufes Que esto está que arde Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay que buscar a la gente Hay que buscar a la gente Ya me abro paso yo Vamos, vamos Vamos, vamos Cuántos enchufes hay aquí Por Dios Por aquí nadie Vamos por aquí Nadie por aquí Nadie por allá Ok Ojo, ojo Espera, espera, espera Vale, eso da ahí Para que eso no se incendie A ver, señora ¿Hay alguien en el baño? Sí ¿Qué haces cagando? Vámonos Y por favor No me saque el chorizo Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Eso es, eso es Venga, fuera Fuera, fuera Ahí, por allí Por allí, por allí Venga, vamos Vamos, vamos Señor Ya podría correr usted solo Que a la de una Y a la de dos Y a la de tres ¡Sí, se lo soltamos! Perfecto Uno Uno salvado ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Espera, cuidado Tengo uno aquí abajo Cuidado, cuidado Que se me quema todo Que se le cae la casa encima ¡Uh, que se cae la viga! Vale La viga es un poco extraña A ver Un ventilador Un ventilador ¿Puedo coger esto? Sí Venga, por favor Apártame esto Apártame esto Gracias, gracias, gracias Crack ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Sal de aquí, sal de aquí A ver Aguante aquí ¿Podemos salir por aquí? Sí, perfecto ¡Uh, esto es... ¡Uy, qué hachazo le he dado! ¡Señor, discúlpeme! Ha sido sin querer Los nervios del primer día A ver, a ver, a ver Más gente, más gente, más gente Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Va, 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 va Aquí dentro hay alguien Aquí dentro hay alguien ¡Saca de la puerta! ¡Saca de la puerta! ¡Apártese ¡Ay, madre! Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh, que quema! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me ha explotado algo en la cara, tío ¡Que me ha explotado! No sé que me ha explotado ¡Vamos! ¡Ay, ay! Otro salvado ¡Vamos, vamos, vamos! Sin querer Que no propague sin querer ¡Fuera, fuera, fuera! Aquí de ahí... No, 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 no ¿Quién recargo esto? Está a tope, da igual ¡Venga, rápido, 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 rápido ¡Fuera, viga, fuera, viga, fuera, viga! No puedo quitar la viga Agachate o algo ¡No! ¡Ah! ¡La manguera, la manguera, la manguera! Vale, si no puedo subir por aquí Subiremos por... ¡Madre mía, que se me cae el techo! ¡Electricidad, electricidad! ¡Sana aquí, sana aquí, que te cae, te cae, te cae, te cae! ¡Madre mía, pero qué pasa aquí! ¡Que nos cae de todo! Venga, arriba ¿Pero qué haces con la vida? ¿Cómo caben las escaleras? ¡Así no salvamos a nadie! ¡Pero qué haces con la vida! ¡Madre mía, no me dirás que no llega! ¡No me dirás que no llega! ¡Tiene que llegar, tiene que llegar! ¡Por aquí tampoco podemos pasar! ¡Madre mía, que se nos quema la gente! ¡Eso es, eso es! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡La escalera es de lado! ¡Rompe ahí, rompe ahí, rompe ahí, rompe ahí! ¡Aunque se prepague va a ser fuego! ¡Da igual! ¡Vamos, vamos! ¡Caja fuerte, caja fuerte! ¿No podemos humitar la caja fuerte? ¡No! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Intentando robar un bombero! ¡Pero por favor, caja! ¡Venga, pero qué! ¡Dale, dale, dale! ¡Y rompe, rompe! ¡Ni frágil, ni nada! ¡Quítalo de en medio, quítalo de en medio! ¡Ay, ay, ay! ¡Corta esto, corta esto ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Dónde hay más gente, dónde hay más gente? ¡Aquí tiene que haber aquí! ¡Aquí no hay nadie! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo que no hay nadie? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para afuera, para afuera! ¡Eso es, eso es! ¡Madre mía, cómo está la cosa que arde! ¡Salta por la ventana! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Lanzamiento! ¡Eh... ¡Eh... ¡Otro, otro, otro! ¡Salvemos a otro! ¡Eso es, eso es! ¡Por aquí no se puede pasar! ¡Por arriba, por arriba! ¡Por arriba! ¡Eso no ha pasado nunca! ¡Yo estaba así cuando llegué! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dentro de esta puerta! ¡Eso es, eso es! ¡Dale, dale! ¡Tanquilo! ¡Yo te salvaré! ¡O eso creo! ¡Por la ventana, por la ventana! ¡Eso es, eso es! ¿Podré bajar sin matarme? Pues casi ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, que llegamos! ¡Y el otro jugando con la maquinita! ¡Es que de verdad! ¡Rescate completado! ¡Uh! Esto está que arde ¿Queda alguien más en la casa? ¡No! Vale, pues ahora intentemos apagar el fuego Vea el vehículo de salida ¿Pero dejamos así la casa en llamas? Dejaremos la casa en llamas ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Zona de rescate! ¡Rescue, rescue! ¡Y así es como rescatamos nosotros a la gente! Increíble, ¿no? ¡Amazing! ¡Ja, ja! ¡Valuración del cliente! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro de llamas! ¡Casi lo han hecho bien! ¡Y el cliente! ¡Había cinco! ¡Uno murió asfixiado dentro! ¡De verdad! ¡Uh! ¡Me han pagado bastante pasta! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Bueno, a ver! Tarifa del procesamiento, menos 10% Tarifa del servicio, menos 5% Bueno, dinero rescatado Había una caja fuerte, pero no sabía cómo abrirla ¿Vale? Así que volver al menú ¡Ok, ok! Bueno, pues nos vamos a la tienda Podremos comprar más cosas Equipo, herramientas, vehículo Ahora puedes mejorar la boquilla estrecha Para ayudar a evitar los riesgos eléctricos Consigue... Ok, ok, ok Equipo ¡Uh! Que podemos ir consiguiendo pasta E ir consiguiendo más cosillas De cabeza, chaqueta Pero esto es ropa Esto es estético O realmente hace algo con la vida Guantes de extinción de incendios Guantes Bueno, yo creo que esto es... ¡Ujú! Granada de agua ¡Uh! ¡Mama! ¡Oh! ¡Mama! Vale Eh... Herramientas Vale, tengo estas 4 de serie ¿Y luego qué más tengo? Tengo un trampolín para poder tirar Una caja metálica barata No sé para qué todavía Secador de pelo Unas... ¡Uy! El espesor tiene pinta de molar Una hacha arrojadiza ¿What? Carga explose Bueno Plataforma de salto Tobogán Extintor Aguja curativa Un garfillo de agarre Podemos agarrar a la gente ¡Pah! Ahí con el garfio Sería la leche Esto te pone que es Tengo caja metálica barata Punto Está un trampolín si lo veo Un uso De grandes alturas saltar y eso Pero... Y el secador de pelo Bueno, para cuando no haya humos Y tóxicos y cosas de esas Es capaz de romper Todo lo que veas ¡Uh! Y esto lo explota, ¿no? Sí Plataforma de salto Lánzate hacia el cielo A gran velocidad ¡Hola! Y el tobogán Para bajar, ¿no? Para cuando necesites Una vía de escape segura y rápida ¡Madre mía, muchacho! Todo lo que hay aquí Vale, y había vehículos también, ¿no? Vale, tengo el modelo tal Y el modelo 2 Que puedes llevar más cosas ¡Ah! Vale, vale, vale Y lo podemos... Adornos y todo, ¿no? Ok, ok, ok Vale, 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 vale Y aquí... Esto... Vale, ok Oye, pues la granada de agua No me vendría mal Y aquí en herramientas No hay más solo Y esto, ¿no? Sí Vale Bueno, pues ya habéis visto Cómo es, más o menos La cosa, cómo funciona Yo creo que si os he dejado el tuto Vea, si os dejaré el tuto Y con esta pequeña misión Si os gusta Os iré trayendo más rescates Que... Locos Van a ser rescates muy locos A hacerme caso O sea... Sí, el primero ha sido fácil Sencillo Pero creedme que luego esto se complica Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao